Música Vamos a un nuevo video Bueno en este video les estoy enseñando Un super mod Para su micrapi 0.3 0.14.0 Boy 3 o la boy que sea Que siga saliendo de aquí Hacia adelante, bueno este mod Es el de enderpearls Si es la enderpearls Y nos agrega también una cámara Bueno este increíble mod Lo estaré dejando en la descripción del video Para que lo descarguen totalmente gratis Bueno lo único que tenemos Quede es un abogador de archivos Y en la carpeta donde ustedes lo hayan descargado Buscamos La aplicación, es un archivo APK, simplemente la instalamos Esperamos a que se instale, le damos en Listo, cerramos Y vamos a nuestro micro Ahora debemos ir aquí A esta diabetita que hay aquí arriba Y debemos darle Aquí, administrar complementos Si la tienen desactivada Si la tienen desactivada La activan Y se aseguran de que tengan Que tengan este mod aquí Bueno ahora vamos hacia atrás Vamos a entrar a un mundo cualquiera Vamos a entrar aquí Esperamos a que cargue el mundo Esperamos Y como ven Nos ha agregado la enderpearl Y una cámara Y lo único que tenemos que hacer Para usarla Es lanzarla Como lanzar una bola de nieve Y como ven Tienen las partículas Como la de PC También nos agrega Esta fantástica cámara Que aún todavía no sirve Como ven no sirve No toma nada Aún no sirve la cámara Pero las enderpearls Si van a servir Si les gusta el mod Recuerden que les he dejado En la descripción Completamente gratis Espero que les guste el video Deben dar like Suscribirse Y comentar Adiós Gracias